Bueno, les recomiendo consumir agua natural dependiendo de la etapa en la que estemos. Si es un paciente lactante, si es un paciente joven o adolescente, si es un niño escolar o es un niño adulto, pues dependiendo de cada etapa de la vida es la cantidad de agua que debemos de consumir. Estamos alrededor de recomendación entre dos litros y medio a tres dependiendo de la etapa ya que puede ser que en una etapa de embarazada puede consumir más para la producción de leche materna. Y no recomiendo consumir más de cuatro litros al día ya que puede provocar ciertas adversidades y puede hacer que funcione más nuestro riñón.